Pero vela como se va, pero vela como se va, diciendo que me querías. Pero vela como se va, pero vela como se va, diciendo que me querías. Algún día recordarás, algún día recordarás Algún día recordarás del amor que me tenías Algún día recordarás, algún día recordarás Algún día recordarás del amor que me tenías Oigan pues paisano, díganme la verdad Oigan pues paisano, díganme la verdad Porque la conseja siga que no me quiera, qué barbaridad Porque la conseja siga que no me quiera, qué barbaridad Pero vela como se va, pero vela como se va Pero vela como se va, diciendo que la querías Algún día recordarás, algún día recordarás Algún día recordarás del amor que me querías Algún día recordarás, algún día recordarás Algún día recordarás del amor que me querías Oiga pues señores Dígame la verdad Oiga pues señores Dígame la verdad Porque la conseja ciudad que no me quieras ¡Qué barbaridad! Porque la conseja ciudad que no me quieras ¡Qué barbaridad!